Ahí se los ha encargado también compadre Y échale Debo salir con unos y con otros Te pasas de mi, te olvidas de mi Te la arras bien, con todos menos contigo Tus ojos son un par de metadas y los miro yo Me gritan que no, y andas por ahí Con todos menos contigo Te gusta reír, delante de mi Sigues en tu papel, de sirena feliz Quieres ser, con todos menos contigo Y he llegado a pensar, hace una vez Que burlaste de mi, de producir nacer Y buscas el amor, con todos menos contigo Y con todos, hija Menos contigo Y échale a mi paisa Pero yo sé, que dentro de ti, es el dulce de amor No echarás, y andas por ahí Con todos menos contigo Con todos menos contigo Que llorando te va Y así, que llorando te va Con todos menos contigo No me llames jamás, ni por error No te pongas así, que llorando te va Con todos menos contigo Y he llegado a pensar, hace una vez Que burlaste de mi, de producir nacer Y buscas el amor, con todos menos contigo Y he llegado a pensar, que dentro de ti Y he llegado a pensar, hace una vez